Con 91 participantes y más de 24 talleres que abarcan herramientas digitales, nutrición, ejercicio físico, emprendimiento, música y arte, la Universidad de los Mayores de la UADE inició sus actividades de forma virtual del período septiembre-noviembre 2021. En la ceremonia inaugural, el rector José de Jesús Williams manifestó que los talleres son diseñados para que en la medida de sus necesidades, los adultos mayores aprovechen lo enseñado en clases y los pongan en práctica cada día. Entre los talleres que se impartirán se encuentran uso de Facebook y WhatsApp como medios de comunicación en los adultos mayores, escritura creativa en los cuentos mayas tradicionales, computación, administración para administradores, yoga para tu bienestar, así como arte y manualidades para todos y cuerpo sano en el adulto mayor, entre otros. Por otro lado, Radio Universidad contará con programación alusiva al mes patrio, que se transmitirán los programas de Nostalgia, Inmortales de la Música, Miselaña Clásica y Música del Mundo. El domingo transmitirá desde el Teatro José Peón Contreras la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Se presentará la violinista Elena Mikhailova y los directores Ramón Shade y Piotr Zulkowski. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.